El hecho ocurrió en la escuela intermedia Pilar Rondón de la comunidad conocida como Guayabodulce en la provincia de Tomayor y que ha dejado sorprendida y conmocionada a toda la comunidad al ver la actitud violenta asumida con este menor por la directora del plantel escolar. Unos niños llevaron su hogar a la escuela, entonces la profesora agarró y como ellos le pusieron dique en la mochila a los demás alumnos, como a dos niñas, entonces la señora Evangelita Pozo, que es la directora de la escuela, agarró y me lo echó al niño, le puso a afogar a ti al niño, lo agarró por aquí por el pecho y ella le dijo ponte a tu y él no quiso ponerse, entonces como ella vio que se la quería y lo agarró por el cuello y le untó ella misma en el cuerpo entero. Los afectados y la comunidad señalan como la responsable del hecho a la licenciada Evangelista Pozo, quien se desempeña como directora de la escuela y califican como mal y abusiva la acción asumida por ella. Están demasiado malas, porque yo pienso que una educadora y más si es directora, lo que debe es poner el orden, no el desorden, entonces ya lo que está intimidando a los demás maestros es que sigan las actuaciones de ella, eso es lo que ella le está enseñando. El niño muestra en todo su cuerpo signos de alergias provocados por el fogaraté, alegando que no es el responsable del hecho y cuenta el doloroso momento que vivió, cuando intentaron regañarlo sin ser el responsable. Primero ella me dijo, húntate tu niño, y yo me iba a embalar para venir acá para mi casa, entonces ella me agarró por el pecho, así, me hizo así, chaya, agarró el fogaraté con la mano y me hizo así, y me lo estrujó a los otros muchachos y ella me hizo así. Pero nada, agarré y me metí de cabeza en un canque de agua, de bruto se me quitaban algunas pulguitas en fogaraté, pero las que me quedaron ahí fue que empezaron a arder y yo agarré, me tiré en el piso y me bañé de tierra. Porque lo que ella hizo, eso es criminal, coger fogaraté y untárselo en el cuerpo a un niño. Ella dice que no le importa porque ella está en su gobierno. Y yo considero que Danilo Medina y la directora de educación no la tiene a ella ahí para que ella tome las decisiones que toma sobre los alumnos. Intentamos localizar a la directora del plantel escolar para ver su posición ante este hecho, pero fue imposible contactarla. Ahora se espera que el Ministerio de Educación tome cartas en el asunto, ya que la actitud asumida por la directora dista mucho de lo que debe ser el modelo de educador en la República Dominicana. En un reporte especial desde la comunidad de Guayabo Dulce, provincia Tomayor, para Telenoticias, Odalis Vega.